Esta historia la viví en primera persona cuando exploraba la Sierra de la Demanda, en Burgos, el día 22 de agosto del año 2009. La Sierra de la Demanda se caracteriza por la presencia de núcleos montañosos con extensos bosques, bosques salvajes e impenetrables donde sólo habitan los lobos. La Sierra de la Demanda también se halla repleta de altars rupestres, monumentos megalíticos y cuevas, templos subterráneos, vestigios de un mundo anterior, vestigios que sacralizan el paisaje, por lo que se trata de una geografía considerada sagrada desde la más remota prehistoria. Fue en este contexto donde aconteció esta historia. Un día de agosto caminaba por el monte con la cámara apagada y colgada del cuello. De repente el pequeño altavo de mi cámara empezó a emitir unos sonidos muy extraños, algo similar al sonido que caracteriza a las frecuencias de radio, una suerte de murmullo ininteligible. Esto hizo que me detuviera a mitad del bosque para evaluar de qué se trataba. Pues me sorprendió, la verdad, porque la cámara estaba apagada. En un primer momento pensé que el duro calor de agosto había dañado la cámara y que este era su fin. Eso es lo que pensé en ese momento. Compruebe el estado de la cámara y los mandos no me obedecían. Emitía frecuencias ininteligibles al mismo tiempo que cambiaba sola de modos. Vaya que la cámara se había vuelto loca, literalmente. Fue en este preciso momento cuando sostenía la cámara con mis manos, que se disparó una foto con flash. Y acto seguido la cámara empezó a funcionar correctamente, como si no hubiera pasado nada. Por lo que no le di más importancia y seguí mi camino. Una vez llegué a casa, introduje la tarjeta de memoria en el portátil y empecé a visualizar las fotos de ese día. Hasta que apareció la foto en cuestión y recordé todo lo sucedido. Observé un segundo la imagen antes de eliminarla y fue cuando me percaté de la presencia de un extraño ser. Una especie imposible de clasificar dentro del reino animal. Todo esto me suscitó tanta curiosidad que muestré la foto a tres biólogos y se quedaron estupefactos los tres. Ninguno supo decir de qué especie se trataba, evidentemente. Porque se trata de una especie que escapa a cualquier sistema de clasificación dentro del reino animal. Una taxonomía imposible de identificar, por lo que entramos en el mundo de la criptozoología. En este caso se trata de una foto auténtica, por lo que no se trata de ningún fake y lo puedo demostrar. Porque guardo el archivo original, es más. Esta foto, debido a la importancia que tiene para mí, la registra en la propiedad intelectual de Barcelona. Por lo tanto, según la ley de la propiedad intelectual, yo tengo los derechos de autor desde el momento de su creación. Este ser tiene una altura aproximada de 12 centímetros y presenta tres divisiones bien delimitadas de craneal a caudal. Antenas, cuerpo y extremidades inferiores. Una tipología fuera de todo lo conocido por la ciencia de la biología hasta el presente momento. Por la morfología que presenta, puede parecer que se trata de un insecto. Pero afirmar que se trata de un insecto es desconocer profundamente la ciencia de la entomología. Porque de entrada, una evidencia sorprendente, es que este ser le vidra sobre el suelo sin poseer alas. Por lo que no se trata de ningún insecto o artrópodo. Eso es imposible, porque según la ciencia de la entomología, todos los insectos presentan el mismo patrón. Cabeza, tórax y abdomen. Tres pares de patas, o cuatro en algunos casos, y también un par de alas. Por lo que queda claro que no se trata de ningún insecto. Sencillamente porque no cumple con el canon. Esto lo digo porque muchas personas, lo primero que afirman es que se trata de una araña. Y no se parece en nada a una araña. Posee un cuerpo central de figura hexagonal. Donde se aprecian unas pequeñas protuberancias. En la mitad inferior se observa un apéndice. Similar a una trompa. Un apéndice que parece un holograma tridimensional. Donde se observan unos pequeños cuerpos esféricos. Que circulan en dos direcciones. Por lo que todo parece un intercambio con el medio oxógeno. Una transformación metabólica en el interior del cuerpo. Y para observar bien este detalle, he tenido que aplicar un filtro. Sobre su cuerpo aparecen dos tentáculos o antenas. Donde se aprecia en el extremo terminal lo que parece ser un pequeño ojo de color negro. Las extremidades inferiores tienen una particularidad que no la comparte ningún animal de este planeta. La pierna o pata presenta tres articulaciones bien definidas. Una articulación más que la extremidad inferior del ser humano. Una articulación extra por encima de lo que sería el fémur. Una articulación que he denominado articulación suprafemoral. También cabe destacar la morfología que presentan los pies. Porque aparece un apéndice calcáneo a modo de tacón. Por lo que ya no parece un pie desnudo. Sino que parece un tipo de calzado. Esto sí es un verdadero enigma por descifrar. Porque la foto es auténtica y lo puedo demostrar. Por esta razón Iker Jiménez se esconderá. Porque la foto es auténtica y nadie puede ofrecer una explicación desde todo lo conocido. Muy importante. Habiendo descartado que no se trata de ninguna especie catalogada por la ciencia de la zoología. Me gustaría saber vuestra sincera opinión al respecto. ¿De qué se trata? ¿Estaríamos hablando de otras dimensiones desconocidas? ¿Dimensiones no visibles a nuestros ojos? ¿Dimensiones que escapan a nuestro parámetro de percepción? Un parámetro de percepción que viene dado por nuestros cinco sentidos. Yo considero que se trata de una foto de gran valía para el estudio científico. Otra cosa es que no lo quieran tener en cuenta o que se escondan. Creo que no existe nada similar en ningún registro fotográfico en todo el mundo. Porque tan solo existen fotos falsas en la red cuando hablamos de la criptozoología. Pues ya me diréis que penséis al respecto. Y muchísimas gracias por seguir mis trabajos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!